Castillo Mágico Me he despertado Mi hermano todavía está durmiendo Entonces todavía tengo tiempo para prepararme para el cole Esto no, esto no Verde o amarillo Rosa o multicolor Unicornio no, Rapunzel no Twilight Sparkle no, Pinkie Pie no, Rainbow Dash no Elsa no Barbie sí, elijo este Necesito panties ¿Listo? Estos son pequeños Y estos son grandes Estos son viejos Necesito un kit de belleza nuevo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Yos! ¡Papá! Y ahora el perfume. Y los labios. Muy bonito, pero falta algo. ¡Oh, la corona! Y también hay zapatos. Primero la corona. Y ahora el colgante. Y el anillo. No quiero pendientes. Quiero una pulsera. Estoy lista. ¡Hermano! ¿Qué pasa? Céline, ¿a dónde vas? ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Llegamos tarde! ¡Pero hoy es domingo! ¡Oh! ¿Y para qué me he vestido entonces? ¿A dónde voy así ahora? ¡Ahora! 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 ¡Gracias!